LaSalud.mx, porque la salud es primero, presenta. Para poder solucionar, aportar una solución a estos temas. Tenemos más de 3.500 emprendedores sociales en el mundo y en México son más de 300. Por ejemplo, México, Centroamérica y el Caribe. Desde 2020, justamente con Gilead México, que patrocina este proyecto, hemos empezado un viaje muy interesante para Xoca, que no tenía esta expertise en BH, empezando a entender que, al ser un problema tan sistémico, tenemos que buscar soluciones para dar impacto, que fuera al mismo tiempo sistémico. Y con la concomitanza de la pandemia y del corte del gobierno, decidimos juntarnos a Gilead para empezar las pruebas de BH de tercera y cuarta generación, a organizaciones de la sociedad civil, legalmente constituidas, y que puedan comprobar experiencia en la detección de BH. Desde el principio, hemos aplicado más, por medio de estas convocatorias que hoy se encuentra a la tercera edición, hemos aplicado más de 30.000 pruebas y detectado más de 1.000 casos reactivos, que hacen parte del 15% de los nuevos casos detectados en México. Como dijo bien Aaron, esta convocatoria nos permitió de acercarnos a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en BH en un momento muy difícil de su labor. Y ese acercamiento nos permitió de entender que a veces hasta participar en convocatorias como esta de la mano contra el BH era difícil por algunos requisitos. Y entonces, desde nuestra perspectiva sistémica, decidimos implementar el nuevo proyecto que hacemos de manera paralela, desarrollamos de manera paralela a la mano contra el BH, que es este proyecto de fortalecimiento de las organizaciones. En este proyecto de fortalecimiento, con Inspira, somos aliados desde el principio, presentamos el proyecto juntos. Es un proyecto que está teniendo mucho impacto y por eso estamos siguiendo con la tercera convocatoria, que como bien pueden ver, abre hoy, 13 de junio, y estará abierta hasta el 31 de agosto de 2022.